Para que a Nayarit le vaya bien, es muy importante hacer equipo con el presidente, con el gobernador y con las y los alcaldes. Por eso, para lograr la unidad que necesitamos, lo mejor es que todas las voces estén bien representadas, sin importar géneros, edades y mucho menos colores partidistas. Hoy, las y los Nayaritas merecen un senador que los escuche más allá de las diferencias, porque nuestra mayor coincidencia es el amor por nuestra tierra. Con tu voto, este domingo 5 de diciembre, ¡lo vamos a lograr! Nacho Flores, senador. Movimiento Ciudadano.